La necesidad habitacional de la comuna de Yanquihue no es nueva. Desde hace muchos años que no se han entregado a la comunidad nuevas poblaciones o casas, el Servio ha hecho su mejor esfuerzo para tratar de dar solución a esta problemática en la ciudad. Falta de terrenos, bajas postulaciones han sido los problemas que surgen en la comunidad y es por eso que no se han visto beneficiados con subsidios habitacionales dentro de la comuna. Invitado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, llegó hasta Yanquihue, el Seremi de Vivienda de los Lagos, para tratar estos temas y poder ir dando pasos en búsqueda de soluciones para la población, que según señala el presidente de la Unión Comunal, son mil las familias con necesidad de vivienda. Bueno, nosotros primero agradecer la visita de don Fernando, ¿no es cierto?, Gunker, que es el Seremi de Vivienda, en cuanto nosotros estuvimos en su oficina presentándole ciertas problemáticas que teníamos nosotros referente al tema de la capacidad en este momento que había, que no era muy grande de postulaciones a la vivienda, porque hay una problemática sobre más o menos alrededor de mil familias. Sabemos que la población ha crecido, hay necesidades, no tenemos muchos lugares físicos en el cuanto poder hacer construcción de vivienda, pero ya nos queda claro que primero hay que hacer una postulación y posteriormente, previo a esa postulación, se va a poder adquirir en materia todo lo que conlleva después a poder comprar algunos terrenos y poder así solucionar en parte la gran necesidad que hoy en día tiene Yanquihue. Por su parte, el Seremi Fernando Gunker manifestó también su preocupación acerca de la problemática yanquihuana e instó a los vecinos a organizarse y acercarse hasta el Serviu, donde las puertas están abiertas para encontrar la mejor solución para cada familia que necesite una vivienda en Yanquihue. Nosotros también estamos preocupados porque se han entregado pocos subsidios acá, porque postulan muy poco. De hecho, en este momento no hay comité, nos hablaban de una demanda latente, pero que alrededor de mil familias. Bueno, para lo que yo les decía, para nuestro sistema, para el sistema de postulación, no se ven esas mil familias porque no han hecho el acto que significa acercarse al Ministerio de Vivienda, hacia el Serviu y postular. Por eso yo les insté a que terminen y hagan esa gestión, que ellos dicen que llevan cerca de 7 años, que tienen personalidad jurídica, que tienen los recursos, que tienen los ahorros. O sea, con el Decreto 1-49, que es la nueva forma como postulan los vulnerables, ellos ya debían estar presentes hace más de año y medio y no lo están. Eso es lo que yo les pedí, que se acercaran, porque hoy en día tener un terreno, tener un proyecto, es alguna condición que se cumple después que uno obtiene el subsidio. No es necesario tenerlo antes. Ellos están como pensando quizás como era antes que uno tenía que levantar un proyecto y eso era una gran dificultad y por eso ha pasado tanto tiempo que postulen. Yo creo que lo más importante, y le ofrecí toda la ayuda para que podamos ver estos comités. Por lo pronto, dentro de la ciudad ya se están preparando y organizando nuevos comités de vivienda que irán dando los pasos necesarios en búsqueda del tan anhelado subsidio habitacional que los lleve hasta su casa propia.